Hola amigos del canal Random, en esta ocasión os traemos una película de Netflix con un troll gigante. Y no, no está sacado de ninguna sección de comentarios de ninguna parte, es una película de verdad. Así que, hoy hablaremos de... Troll. Deeeen... ¡Tro vídeo! Padre e hija están subiendo por una montaña y a pesar del leñazo que se da a la chica, el padre le da la brasa preguntándole si recuerda el cuento donde los trolls se convirtieron en piedra formando montañas. Entonces, Nora consigue verlos. ¿Por qué? Pues porque sí. Mientras la chica subía, resbaló al pisar una roca, aunque vemos que está pisando en sitios diferentes en cada plano. También vemos que al resbalar está en otro lugar. En fin, que tras este prólogo que sirve para darnos a entender que los trolls existieron, nos vamos a... Bueno, mira, como mierda se llame, lo leéis y punto. Total, que han pasado muchos años y Nora es paleontóloga, y justo cuando le dicen que se está quedando sin financiación, descubre un fósil. ¡Qué casualidad! Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, Nora tiene la pala en la mano izquierda, pero al cambio de plano la tiene en las dos manos. ¡Realismo! Ahora estamos en... ¿Yerrking? Donde unos operarios han detonado unos explosivos en una montaña, y parece que han despertado algo que se carga a los mineros. Así que la noticia llega a oídos de los militares, y el ministro de defensa informa a la primera ministra, pero necesitará la ayuda de expertos, así que para ello ordena que encuentren a Nora para llevarla hasta Oslo, con lo que la chica tiene que interrumpir las celebraciones, donde vemos que el del sombrero iba a servir champán a la gente que tenía a su derecha, pero al cambio de plano le está llenando el vaso a un random que está a su izquierda. ¡Pero no mira esa cámara cantamañanas! Allí conoce a Andreas, que la guía por la base. Podemos ver que este pellizca bombillas tiene la botella en la mano derecha y luego en la izquierda. Total, que ya en la sala de reuniones, con ministros y expertos de todo tipo, Nora dice que lo que ve en la pantalla son pisadas. Así es, en un pleno está señalando con el brazo en alto y luego lo tiene abajo. Aunque estamos en una película, hay cosas que escapan a la lógica, como el hecho de traer una paleontóloga cuando nadie cree que sean pisadas. Tampoco tiene sentido que a ninguno se le haya ocurrido seguir el rastro para ver hasta dónde llegan estas marcas en el suelo. A ver Pimpinello, ¿hay una paleontóloga? Pues porque sí, porque en Parque Jurásico tenían al Dr. Grant y aquí tienen a Nora. Y lo de no seguir las pisadas es muy simple, es porque son idiotas. ¡Hala! He explicado. Hacer todos los personajes idiotas es el mayor regalo que se hace un guionista a sí mismo. A través de un vídeo logran ver que algo salió de la montaña y que hubo muchos testigos, pero parece que a nadie le ha dado por preguntarles qué fue lo que pasó, lo cual tampoco tiene mucha lógica. Pero a ver, que esto es una película de un troll gigante aplastando cosas. ¡Pesao! En fin, que tras revisar el vídeo parece que han encontrado una imagen del monstruo, aunque aún no sabemos lo que es. Estamos ahora con un par de ancianos y tenemos otro recurso muy de Parque Jurásico. Y bueno, que estos dos se quedan sin casa. Como nueva asesora científica, Nora se va con Andreas a pasear en helicóptero para ir a la casa destruida de la montaña. Que digo yo que al troll este le harán falta unas gafas, y por eso no vio la casa cuando se tropezó con ella. El capitán Chris Holm le cuenta a Nora y a Andreas que siguieron las huellas y que desaparecieron en las montañas. ¡Hombre! ¡Por fin! Alguien que pensó en seguir el rastro y que sabe que son huellas. ¡Ya era hora! Nora interroga a los testigos, porque claro, habiendo militares y un asesor de la primera ministra, la encargada de interrogar es una paleontóloga. ¡Claro que sí! Como Nora es la única que piensa, pide que la lleven donde desaparecieron las huellas. Pero cambia de idea y decide ir a ver a su padre que anda en las montañas en plan ermitaño loco. Y bueno, como era de esperar, le dice a su hija que se trata de un troll, pero ella no le cree. Pero vamos a ver, Nora la excavadora, ¿qué esperabas que te contara tu padre? Si ya sabías que es un fanboy de los trolls. Encima, ojo, les cuenta que desaparecieron por culpa de la cristianización. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿También les cambiaron el oro por espejos o cómo va esto? En fin, que decide irse con ellos, pues porque sí. El anciano les dice dónde puede estar el troll, y coincide con los datos que tienen sobre dónde desaparecieron las huellas. Además, se da cuenta de que la topografía de la montaña ha cambiado. De repente, ven un ojo y el troll comienza a levantarse, con lo que salen corriendo hacia el helicóptero. Podemos ver que el capitán Chris llevaba el arma en la mano derecha, pero al cambio de plano la tiene en la izquierda, porque acordarse de dónde la tenía era muy difícil. Y bueno, que se van de allí. Tobías le dice a los ministros que la culpa de que haya un troll es de ellos por permitir que se perfore una montaña para que pase el ferrocarril. Y claro, le echan. Los noruegos van a atacar a la bestia, y Nora le hace ojitos al capitán para poder ir con él, incumpliendo así no sé cuántas reglas y órdenes. Sobre todo, prestando sus cosas al tarao de Andreas. El troll se acerca y se detiene al oler algo, probablemente al padre de Nora, ya que el hombre dijo que solo se ducha los sábados. Ya sabéis chavales, si os ducháis a diario no os detectarán los trolls. ¡Consejo random! Así que empiezan a tirarle cobetes, porque como esto pretende parecerse a una película norteamericana, hay que bombardear sí o sí. Sobre todo si es de noche, que así el CGI se nota menos, ¿eh? Vaya hombre, ¿de qué me suena este plano? Ah, claro, de la película Rampage. ¡Datos random! Tobías intenta comunicarse con el troll. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Pues claro, un soldado dispara a la bestia y esta le da un ostión al anciano mugroso, que finalmente muere. Ahora Nora está leyendo el diario del padre y no sabemos qué ha pasado con el ataque, ni con el troll, ni nada. Damos un salto a otro lugar y punto. Además, podemos ver que sujeta una foto con la mano derecha y al cambiar de plano la sostiene con las dos. Al día siguiente, el troll comienza a moverse al sureste, hacia un parque temático, pero Nora tiene un plan. Llevar unas campanas en helicópteros para llamar su atención, ya que resulta que el sonido de las campanas de las iglesias le molesta. Así que empieza a tronchar helicópteros, pero además salva a un niño y a su padre de morir aplastados. El troll agarra un food truck para atacar a un helicóptero, aunque vemos que la dependienta pasa junto a la mesa dos veces. La noticia del troll recorre todos los países y hablan de él hasta en... ¿Teletube? ¿En serio? Hola, soy Samuel L. Jackson, suscríbete ahora al canal de Teletube. ¿Podrá el Teletube Tinky Winky poner esta película en su telepanza? En fin, la primera ministra quiere saber por qué el troll se dirige hacia Oslo. Y como Nora no lo sabe, pues... ¡Hala! ¡A la calle! Es que... es que no me jodas, la solución os la tiene que dar una paleontóloga. Chris quiere despedirse de Nora, o quizás decirle que en un plano tenía la mochila en la mano derecha y luego colgada de la izquierda. La ministra también pasa de Andreas, y este renuncia a su puesto. Así que se reúne con Nora y le cuenta que están evacuando Oslo. Y la chica, tras revisar el cuaderno de su padre y recordar sus últimas palabras, tiene una idea. Ir al Palacio Real a ver a Sinding, que traducido al español significa... ¡Noruego sin dientes! En fin, que el hombre les deja pasar porque reconoce a Nora, y por lo visto estaba esperando que apareciera, ya que resulta que el palacio está construido sobre el hogar del rey troll. Nora revisa los restos de trolls con su linterna de rayos uva, y descubre que les afecta, con lo que la luz directa del sol debería poder acabar con el troll. Así que mientras el troll ataca la ciudad, Nora llama al capitán que... ¿Está dirigiendo el tráfico? Pero... ¿Qué? A ver, vamos a ver. Antes este tío fue el encargado del ataque en el bosque, y ahora le ponen como semáforo humano durante la evacuación. El caso es que Nora tiene un plan para alejar al troll de Oslo. Los militares van a lanzar unos misiles experimentales contra el troll, con la autorización de la primera ministra. Así que Sigrid avisa a Andreas del bombardeo, y este le pide que gane tiempo hackeando el sistema. Vamos a ver, se supone que los noruegos son gente seria, pero aquí nadie acepta órdenes y hacen lo que le sale de los pimpinelos. Mirad al capitán, que hace lo que le dice una paleontóloga, y se trae a sus colegas de la Guardia Nacional para que lo ayuden. Sigrid ha conseguido detener el lanzamiento de misiles cuando solamente quedaba un segundo, así que Nora se dirige con Andreas hacia el troll, dejando al descubierto un cráneo, con lo que el troll se cabrea y va tras ellos. Mientras, el capitán reúne a los soldados y les da un discurso como si esto fuera Breitheart. Durante la huida se les cae el cráneo, pero lo peor de todo es que el troll recoge la calavera y al manaza se le escapa y se desparrama por el suelo. En fin, que se cabrea y está a punto de atrapar a estos dos pellizcabombillas. Por otro lado, descubren el hackeo de Sigrid y puede reanudarse el ataque aéreo. Mientras, Nora y Andreas consiguen llevar al troll a una emboscada, y usan un montón de paneles de rayos uva para detener al monstruo, el cual se queda inmóvil, ni intenta escapar ni nada. Así que abortan el bombardeo y como uno de los políticos quiere continuar, se lleva un castañazo. Como el troll está sufriendo mucho, les da penita, parece ser que media ciudad destruida ahora les da igual. Nora decide apagar los paneles de rayos uva, luego intenta convencerlo de que se vaya. Como si fuera a entenderla, ¿eh? En fin. Pero da igual, porque sale el sol que se carga al troll, con lo que Nora se pone a llorar. Ya parece que se ha olvidado de todas las muertes, de que el monstruo se cargó al piojoso de su padre, de la ciudad... Da igual. Y bueno, que llegan los militares y politicuchos para figurar. Y siempre queda la pregunta sobre si habrá algún troll más, pero la típica escena final nos saca de dudas. Fin.